La banca que se tuvo lugar hoy es la cuarta que quedamos en el año. Siempre la promovemos porque me parece, entendemos que es una herramienta que promueve justamente la participación y el acceso a los vecinos de nuestra ciudad poder plantear distintos proyectos e inquietudes. En esta oportunidad, si bien no era un proyecto netamente local, decidimos dar la posibilidad de que sea presentado, porque se trata del acompañamiento de un proyecto de ley nacional que plantea una serie de modificaciones al impuesto a las ganancias. Así que, bueno, esa fue la primera hora por ahí de la sesión. Después tuvimos distintos proyectos que ingresaron tanto de parte del Departamento Ejecutivo como de distintos concejales. Por un lado, respecto al Departamento Ejecutivo, hablar un poco de una mesa de trabajo que se crea respecto a lo que está sucediendo con el proyecto de, primero con el loteo del Fideicomiso Terrazas de la Ribera, y por otro lado, que son cuestiones que están vinculadas, el proyecto o posible proyecto de urbanización del barrio. Es una muestra más, digamos, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, de la ausencia de planificación urbana que tiene este municipio, que cuando uno habla de la necesidad de tener un plan urbano, de tener un plan estratégico, por ahí puede sonar planteamientos o cuestiones muy abstractas, pero cuando uno lo baja en la realidad, se manifiesta en las fotos que veíamos el otro día, de un planito desplegado en la plaza de un barrio con toda la gente amontonándose para saber qué es lo que va a suceder. Entonces, y eso, el Consejo Municipal, el año pasado, antes del cambio de la composición del Consejo, aprobó también un convenio en donde no establecía pautas claras de cómo iba a ser la localización de las personas que tendrían que ser relocalizadas eventualmente. Entonces, bueno, la falta de planificación, cuando nosotros exigimos la actualización del plan urbano, exigimos ponernos a trabajar en un plan estratégico, lo mismo con la parte productiva y a partir de la aprobación del Consejo Económico y Social, que todavía no ha sido convocado. Cuando no están estas herramientas y estos horizontes, lo que sucede son estas cuestiones. Ahora, porque ya, digamos, no quedaba mucha otra opción, se ha convocado a esta mesa de trabajo. Nosotros del Consejo Municipal hemos enviado un representante y, bueno, esperamos que pueda avanzar esto de una cuestión más o menos ordenada, por la incertidumbre que tienen las familias, del barrio y también para garantizar que aquellas personas que busquen invertir en el desarrollo urbanístico de la ciudad tengan también ciertas pautas claras a la hora de justamente venir a invertir dinero en la ciudad. ¿Quién será el representante del Consejo en esta mesa de trabajo? En el día de ayer fue el concejal secreto, porque había estado también junto conmigo el día de este primer encuentro más informal en el barrio. Y, bueno, ahora el proyecto este ingresó a la comisión y definiremos un representante para el Consejo Municipal. Bueno, también con lo que tiene que ver con iniciativas aprobadas en la jornada. Sí, se han aprobado distintas iniciativas. Una que también tiene que ver con una cuestión de desarrollo urbano es un reclamo de los vecinos del barrio Raviolo por una obra de gas que figura en el presupuesto actual, en el presupuesto 2020, por unos 5 millones de pesos, perdón, en el presupuesto 2020, quise decir, que todavía no se ha ejecutado. Así que queremos saber qué es lo que está sucediendo. Y también se ha aprobado otro proyecto para incorporar la posibilidad de que las audiencias públicas, que es otra de las herramientas de participación que tiene este Consejo, se hagan de manera virtual. porque, obviamente, en este contexto, este mes o el mes que viene, a la brevedad, digamos, vamos a tener que tener la audiencia pública por el presupuesto 2021. Y, bueno, probablemente, si la situación sigue así, va a tener que ser de manera virtual. Y, bueno, también por cualquier otra audiencia pública que pueda surgir. E incluso también algunas audiencias públicas que tenemos pendientes que se han aprobado este año y que, bueno, obviamente, por la situación de emergencia sanitaria no la pudimos llevar a cabo. Antes hablabas de la reunión y hoy en la sesión, a partir del proyecto presentado por uno de los bloques políticos, uno de los debates más extensos fue en relación al acceso a lotes con servicios. Parece un tema irresuelto todavía en Villa Constitución y en rigor en todo el país. Sí, es una, digamos, es una cuestión estructural de nuestro país que, obviamente, hace mucho tiempo que está sin resolverse. En Villa Constitución, concretamente, la mayoría de... Había una ausencia del gobierno nacional, independientemente del color político del que se trate, las viviendas que se han construido en nuestra ciudad son principalmente obra del gobierno provincial durante las gestiones tanto del gobernador Antonio Moffati como del gobernador Miguel Lifchitz. Entonces, entendemos que es una problemática estructural que tenemos que resolver. Obviamente que este proyecto, como todo proyecto, tiene distintas cuestiones que merecen ser discutidas, pero sí, seguramente, hay que ponerse a trabajar para garantizar una cuestión que es básica, que es el derecho a acceder a una vivienda propia y que hoy, desde el gobierno local, desde el gobierno provincial y también desde el gobierno nacional, no se está pudiendo garantizar.